En Laika creemos en las buenas acciones, en aquellas que transforman vidas peludas. Hoy somos más y más los que estamos dispuestos a cambiar la historia de muchos peludos sin hogar. Gracias a ti, porque junto con Ganador, los platos de comida de estos valientes guerreros están llenos de alimento y esperanza. Hola, mi nombre es Susy Delgado, yo soy la directora de la Fundación Milagrinos. Somos un hogar que fue creado hace 8 años con el fin de rescatar, rehabilitar y darle una nueva oportunidad a todos los perritos que han sido abandonados o maltratados. Somos un equipo de 7 personas comprometidas con el bienestar de los animalitos. Trabajamos aquí siempre para cuidarlos, para rehabilitarlos, como les decía. Entonces, pues nada, primero darle las gracias a Laika por traer esta enorme oportunidad a nuestra manada. A Ganador por traer esta comida de calidad a nuestros perritos. Sabemos que va a ser de gran provecho, va a mejorar su salud y pues obviamente vamos a tener comida para muchos días. Quiero dar las gracias a Laika y a la Fundación Milagrinos, a Susy, por esta oportunidad de conocerlos y contribuir con esta labor tan hermosa de cuidar a los animalitos. Que hoy tienen tantas necesidades, necesitamos personas como ellos comprometidas con esta labor y van a contar con nosotros. Que somos una empresa que está llegando hoy a Colombia a ofrecer nuestras marcas. Y no solamente queremos llegar a Colombia a ofrecer nuestras marcas, sino también queremos ofrecer nuestra ayuda. Este es un tema que nos toca a todos atender. Y bueno, para eso estamos aquí, para darnos la mano, para atender la mano, para eso somos amigos. Y pues encuéntranos en Laika como ganador, ganador premium y top choice. Pruébanos, solo pruébanos, amor incondicional. Somos una gran familia. Muchas gracias Colombia, gracias Laika y gracias Milagrinos por esta gran oportunidad. Gracias Milagrinos por esta gran oportunidad.